Elton Rivera, miembro de Acción Universitaria, afirma que es preocupante la situación que están viviendo cientos de estudiantes que intentaron ingresar a la UNAM Managua y que aún con promedio alto no lograron clasificar. Los estudiantes denuncian irregularidades en los procesos de selección. Como Acción Universitaria mantenemos una postura de preocupación sobre lo que está sucediendo con la educación superior en nuestro país. Cada día se ven diferentes mecanismos de ataques contra la autonomía universitaria, contra la oportunidad, el libre ejercicio, la educación que tienen los jóvenes en Nicaragua. Nosotros insistimos en que realmente el problema no es si hay o no hay un examen de admisión. El problema es cómo va a ser el mecanismo para entrar, si realmente se van a respetar los procesos. Porque independientemente de que hubiese habido un examen de admisión, los resultados pudieron haber sido desfavorables. Incluso para muchos estudiantes. Como Acción Universitaria valoramos este tipo de actos como transgresores, igual a los derechos de educación de cientos de jóvenes, de miles de jóvenes en el país, que durante años han estado en su educación formal, primaria, secundaria, y que como todo joven tiene su aspiración a profesionalizarse para tener calidad de vida, y que se les presenten estas limitantes políticas, que es lo preocupante. Y no solo política en general, sino que son políticos partidarias. Según Rivera, esto es una muestra más de la violación a la autonomía universitaria, y que no se deberían hacer distinción entre los grupos sociales, ya que conlleva frustración para los estudiantes que no tienen la capacidad de pagar una universidad privada. Más bien viene del tema de la limitante que le interpone vos al estudiante, perdón, o que le interpone el Estado al estudiante para profesionalizarse. Y ahí es donde están las irregularidades. Cuando pones a dos poblaciones a competir, que no deberían existir dos poblaciones, deberían ser únicamente nicaragüenses, optando a un título, a la oportunidad de acceder a un título universitario, y no está el tema de que si sos un nicaragüense opositor o esa es la problemática como tal. Lo que representa muchas veces la nota es el esfuerzo que pone cada estudiante, uno en comparación con otro. Frustración que se genera en un estudiante al ver que tuvo una nota de 91, 92, 95, y que se le negó el derecho a la educación, y que se le aprobó el derecho a otro estudiante que tal vez cerró con notas de 50, de 60. Es bastante grande, es bastante amplio, pero al mismo tiempo lo que está representando es la fragmentación que hay de la autonomía universitaria. Las autoridades gubernamentales contabilizan oficialmente 11.317 bachilleros con cupos alcanzados de los 12.200 que estaban disponibles. Con esta diferencia podrían aplicar para la próxima fase. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.